La 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 Otra vez sin decir nada de mí Otra vez voy pasando por ahí Donde voy procurando sin hallar Puede ser que te vuelva yo a encontrar Otra vez por aquello de soñar Echaré ilusiones a volar Amaré todo cuanto pueda amar Y dejaré en el olvido cuanto yo deba olvidar Para ti ni siquiera yo tendré Ni quizás la limosna de un mirar Fue mejor sentar en el ayer Tu lejano amor prohibido Que jamás debió de ser Otra vez voy pasando por ahí Otra vez con mi cara tan feliz Si a tu amor yo llegué Porque llegué Porque llegué De tu amor yo salí Porque salí Oh, otra vez voy pasando por ahí Otra vez con mi cara tan feliz Si a tu amor yo llegué Porque llegué De tu amor yo salí Porque salí La 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 A ti llegué porque llegué, y sabí porque salí Amo cuando pueda amar, sigo andando por ahí Pero que son las cosas del amor, que está cambiando la escena Negrón allá bajo el telón, mira, y comienza otra novela A ti llegué porque llegué, y sabí porque salí Amo cuando pueda amar, sigo andando por ahí